Música Tú, el cielo eres tú Con toda tu paz y miedo Tú, el cielo eres tú Que no llores la parte del tiempo Y no puedo dejar de pensar y extrañar Besar tu cuerpo ¿Cuántas vidas tendré que volver a esperar? Verte de nuevo, no tengas miedo Tú, yo sé que eres tú Quisiera escapar y encontrarnos en tu cielo Tú, yo sé que eres tú ¿Quién puede llevarme a las puertas de tu cielo? Oh, no tengas miedo No tengas miedo Oh, no tengas miedo Ven, salgamos de aquí Porque el tiempo nos ve morir Sin ti, no sé si seguir Nada tiene sentido así Quiero más, quiero más Llegar al final de tus atentos Llevarme en tu mar y volver tu inmortal No tengo miedo No tengas miedo Tú, yo sé que eres tú Quisiera escapar y encontrarnos en tu cielo Tú, yo sé que eres tú Te puedo llevarme a las puertas de tu cielo Oh, no tengas miedo No tengas miedo Oh, no tengas miedo No tengas miedo Te puedo llevarme a las puertas de tu cielo Tú, yo sé que eres tú Tú, yo sé que eres tú Quisiera escapar y encontrarnos en tu cielo Tú, yo sé que eres tú Quien puede llevarme a las puertas de tu infierno Oh, no tengas miedo No tengas miedo Oh, no tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo